Hay cosas que tú no sabes de mí Hay cosas que yo no le digo a nadie más Y eso que no sabes de mí, de mí, de mí Creo que esta noche te lo voy a confesar Hay cosas que tú no sabes de mí Hay cosas que yo no le digo a nadie más Y eso que no sabes de mí, de mí, de mí Creo que esta noche te lo voy a confesar I fell in love on that night I fell in love with that passion I'll tell you things I never tell anyone else on this mattress I beg your pardon, my darling I wasn't minding my manners If I'm too honest, I'm sorry I wear my heart on my side Be my ride or die, the one that I lie beside Share the mask that I hide behind We slide the blinds and I recline And what you get on top, I'm worth that motherfucker like a nine to five We ain't even gotta run it down In two biscuits, strips and a cider rice Looking out over the vista We ain't gotta whisper Get up in the picture, the lighting's right Hay cosas que tú no sabes de mí Hay cosas que yo no le digo a nadie más Y eso que no sabes de mí, de mí, de mí Creo que esta noche te lo voy a confesar Me gusta retar los centímetros que le sobran a mi falda Me gusta cómo se te mueve El bajo me tumba si bailas Me gusta cómo no te importa que la gravedad no se atraiga Te gusta que el tren se olere Te agarro pa' que no te caiga Me gusta cómo mueves el rom-pom-pom-pom Me gusta que se pegue cerca al pantalón Me gusta que manejas bien la situación Y aquí viene mi confesión Hay cosas que tú no sabes de mí Hay cosas que yo no le digo a nadie más Eso que no sabes de mí, de mí, de mí Creo que esta noche te lo voy a confesar Hay cosas que tú no sabes de mí Hay cosas que tú no sabes de mí Hay cosas que yo no le digo a nadie más Y eso que no sabes de mí, de mí, de mí, de mí Creo que esta noche te lo voy a confesar Hay cosas que tú no sabes de mí Hay cosas que yo no le digo a nadie más Y eso que no sabes de mí, de mí, de mí Creo que esta noche te lo voy a confesar